¡Aquí viene en presión, pero ya no mirará! ¡Dame que ponos! ¡Raz, un minuto, que es ese sí! ¡Dame que ponos! ¡Ese sí! ¡Dame que ponos! ¡Dame que ponos! ¡Cadero! ¡Raz, un minuto, que es ese sí! ¡Para que no pierda, que es ese sí! ¡Aquí viene en chupé! ¡Raz, dos, dos! ¡Raz, dos, dos! ¡Glas! ¡Raz, dos, dos! ¡D Dover, y el tiempo dans lo Gayuno mismo. ¡Dame los hermanos! ¡Dame los hermanos! ¡Dame los hermanos! ¡Ga-de-me-a-r-ni! ¡Las, un hombre! ¡Ga de la cabrigada! ¡Las, un hombre! ¡Las, un hombre! ¡Las, un hombre! ¡Las, un hombre! ¡Viva el que nos! ¡Las, un hombre! ¡Y la que nos va a ser un hombre! ¡Las, un hombre! ¡Las que nos vamos condenar! ¡Somos cálidos aquí! importantes